Hoy quiero demostrarte que el uso que le des al chat GPT depende más de las órdenes de los prompts del input que tú introduzcas a esta plataforma de inteligencia artificial más que de los resultados que te proporcione. Es decir, importa más las instrucciones que tú le das que no lo que esta máquina de inteligencia artificial puede hacer por ti. Así que depende mucho más de los humanos que de la inteligencia artificial, que se tranquilice todo el mundo, que no es el fin de la humanidad, como dicen los medios de comunicación. Para enseñarte este te propongo un juego, un juego algo polémico, pero espero que lo entiendas a la perfección en qué consiste. Fíjate que ayer vi la película Air, que trata sobre cómo la marca deportiva Nike firmó el contrato con Michael Jordan y eso le hizo pues adelantarse a la competencia, que en esos años eran Converse y eran Adidas. Ganó mucha cuota de mercado y fue un antes y un después en la historia de Nike. Y ya sabes quién es Michael Jordan, así que no te lo voy a explicar. Eso no quita que esta película, que objetivamente está muy bien hecha, es muy entretenida y que te la recomiendo, eso no quiere decir que Nike como empresa, pues éticamente no sea, digamos, el paradigma de las empresas socialmente responsables, porque han sido denunciadas en muchas ocasiones por explotación laboral a sus trabajadores en las empresas, pues que están fuera de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, una cosa no quita a la otra. Así que el juego que te voy a proponer a continuación es que a partir de los 10 principios que en 1977 idearon para hacer correr el modelo de negocio de Nike, pues vamos a crear un marco de referencia para que una ONG pueda, digamos, basar su acción social. Ya sé que es contradictorio, ya sé que parece que no puede ser, pero aquí radica la gracia del chat GPT. Fíjate que vamos a darle las primeras instrucciones. Le he saludado, le he dicho hola, me ha dicho hola en que pueda ayudarte hoy y voy a decirle esto. ¿Conoces a Nike? Ya sé que me va a decir que sí, pero es un poco para que entre en calor, ¿vale? Me dice que sí, que es una empresa estadounidense de ropa deportiva, etc, etc. Voy a pedirle que me traduzca al español estos principios. Tradúceme al español lo siguiente. Le voy a poner solo traducción, no lo desarrolles, porque el chat GPT a veces se enrolla mucho, ¿vale? Entonces hago un copypaste y me lo va a traducir, ¿vale? Ahora voy a leerte lo que está escribiendo, ¿vale? Son 10 principios de 1977 que dicen lo siguiente. Nuestro negocio es el cambio. Número 2. Estamos en ofensiva todo el tiempo. Número 3. Los resultados perfectos cuentan, no un proceso perfecto. Rompe las reglas, lucha contra la ley. Principio número 4. Esto se trata tanto de batalla como de negocio. Principio número 5. No asumas nada. Asegúrate de que la gente cumple sus promesas. Empújate a ti mismo, empuja a otros, extiende lo posible. Principio número 6. Vive de la tierra. Principio número 7. Tu trabajo no está hecho hasta que el trabajo esté hecho. Número 8. Peligros. Burocracia. Ambición personal. Tomadores de energía versus dadores de energía. Bueno, esta traducción no está muy bien hecha, pero... Conociendo nuestras debilidades. No pongas demasiadas cosas en el plato. Principio número 8. No será... Número 9, perdón. No será bonito. Y principio número 2. Número 10. Si hacemos las cosas correctas, ganaremos dinero de manera prácticamente automática. Ahora le voy a pedir al chat GPT que me explique en un lenguaje sencillo qué es lo que significa cada principio empresarial para posteriormente adaptarlo a una ONG de, por ejemplo, educación infantil que quiera reducir el analfabetismo entre la infancia de una comunidad, por ejemplo. ¿Vale? Pero quédate hasta el final de este episodio porque yo espero, este ejercicio lo estoy haciendo a tiempo real, que chat GPT nos va a sorprender y mucho. Le voy a decir a chat GPT. Explícame en un lenguaje sencillo, uno a uno, cada principio y ponme un ejemplo práctico sobre cómo aplicarlo a un modelo empresarial. ¿Vale? Venga. Le doy a enter, y ya me está explicando. Es que va muy rápido. Es una pasada. Yo te animo, mientras está haciendo, mientras está generando las respuestas, que empieces a utilizarlo más pronto que tarde. Porque de lo contrario, si no estás acostumbrado a que el chat GPT sea tu compañero de trabajo, pues tendrás mucho que perder. ¿Vale? Porque todo el mundo se va a acostumbrar tarde o temprano a integrarlo en su forma de trabajar. Venga. Vamos a esperar que termine, que ya está terminando, ya está haciendo el número 10 y vamos a leer lo que nos pone. Venga. Principio número 1. Nuestro negocio es el cambio. Este principio significa que una empresa debe ser capaz de adaptarse a los cambios en el mercado y en el mundo en general. Un ejemplo práctico de cómo se puede aplicar un modelo empresarial es una empresa que vende productos de belleza y que cambia su enfoque de productos convencionales a productos naturales y ecológicos para adaptarse a la creciente demanda de productos sostenibles. Fíjate muy bien. Está muy bien definido y el ejemplo es muy pertinente, ya que el mundo cambia. Lo que antes era correcto, ahora ya se vuelve, pues, políticamente incorrecto. Y te dice que estés atento a lo que el cliente considera ético o no ético y por eso te pone este el ejemplo de productos de belleza que pivotan hacia un modelo más ecológico y sostenible. Así que, súper bien explicado el punto número 1. Vamos con el principio número 2. Estamos en ofensiva todo el tiempo. Este principio significa que una empresa debe estar siempre en movimiento y buscando oportunidades de crecimiento. Un ejemplo práctico de cómo se puede aplicar a un modelo empresarial es una empresa de tecnología que invierte constantemente en investigación y desarrollo para lanzar nuevos productos innovadores y mantenerse en la vanguardia del mercado. Perfectamente explicado también. Es decir, que aunque te vaya bien, tienes que estar constantemente innovando para asegurarte que te siga yendo bien en la vida. Principio número 3. Los resultados perfectos cuentan, no un proceso perfecto, rompe las reglas, lucha contra la ley. A ver qué tiene que decirnos aquí el chat GPT. Este principio significa que una empresa debe enfocarse en lograr resultados exitosos, aunque el proceso para llegar a ellos no sea perfecto o convencional. Un ejemplo práctico de cómo se puede aplicar a un modelo empresarial es una empresa de servicios financieros que adopta nuevas tecnologías para simplificar y agilizar sus procesos internos, aunque esto significa romper con los procedimientos tradicionales. Bueno, es un poco ser disruptivo, iconoclasta y saber cuándo transgredir y romper las normas. Los más críticos dirían que, claro, Nike explota laboralmente y fíjate si eso no es romper las normas de lo políticamente y éticamente correcto. Bueno, vamos con el principio número 4. Esto se trata tanto de batalla como de negocio. Este principio significa que una empresa debe ser capaz de enfrentar y superar desafíos y competencia para mantenerse en el mercado. Un ejemplo práctico de cómo se puede aplicar a un modelo empresarial es una empresa de alimentos que lanza una campaña publicitaria agresiva para competir con otras marcas líderes del mercado. Bueno, tarde o temprano vas a tener que competir. Si eres empresa está clarísimo. Si eres una ONG, piensa que aunque cooperes con tus entidades sociales hay recursos escasos como pueden ser las donaciones y los voluntarios en los que tendrás que entrar en una lógica competitiva. Principio número 5. No asumas nada. Asegúrate que la gente cumpla sus promesas. Empújate a ti mismo. Empuja a otros. Entiende lo posible. Este principio significa que una empresa debe establecer expectativas claras y trabajar para alcanzarlas, manteniendo una comunicación abierta y efectiva. Un ejemplo práctico de cómo se puede aplicar a un modelo empresarial es una empresa de servicios de consultoría que establece objetivos específicos con sus clientes. Establece un plan de acción detallado y se asegura de que cada parte cumple con sus compromisos. No me gusta mucho cómo ha explicado este principio el chat GPT. Bueno, no todo lo puede hacer bien. Yo diría más es que a veces en el día a día de nuestro trabajo damos por hecho de que nuestro compañero se va a encargar de esa tarea. Nos relajamos. El compañero o compañera piensa lo mismo de ti. Es decir, él o ella piensa que tú vas a hacer esa tarea y al final, por una falta de comunicación, la tarea se queda sin hacer. Es decir, que no hay que asumir nada. Hay que preguntar oye, ¿esto quién lo hace? ¿Lo haces tú? ¿Lo hago yo? ¿Cuándo va a estar hecho? Etcétera, etcétera. Principio número 6. Vive de la tierra. Este tengo que admitirte que me genera misterio. No sé lo que significa. Este principio significa que una empresa debe ser consciente de su impacto en el medio ambiente y trabajar para minimizar su huella ecológica. Un ejemplo práctico de cómo se puede aplicar un modelo empresarial. Es una empresa de moda que utiliza materiales sostenibles y reciclados para sus productos. Reduce el consumo de energía y agua en sus procesos de fabricación y utiliza envases biodegradables. Bueno, está claro que los consumidores cada vez más valoran las empresas que son socialmente responsables y que también miran cuidadosamente el impacto que tienen en la comunidad. Vamos con el principio número 7. Tu trabajo no está hecho hasta que el trabajo esté hecho. Esta frase creo que la dijo Kobe Bryant cuando iban ganando en los playoff por una diferencia considerable. En la rueda de prensa le felicitaron y él dijo que aún no habían ganado las finales. Es decir, que aunque hayan ganado partidos, aún no está el trabajo de ganar el anillo de campeón hecho. A ver qué dice Chuck GPT. Este principio significa que una empresa debe estar comprometida a completar todos los proyectos y tareas que se le asignen, sin importar lo difícil que puedan ser. Un ejemplo práctico de cómo se puede aplicar a un modelo empresarial es una empresa de construcción que trabaja para completar un proyecto de construcción en el plazo establecido y con los recursos adecuados, sin importar los obstáculos que puedan surgir. Bueno, lo podía haber explicado mejor. Significa que aunque vayas superando muchas fases de un proceso, hasta que el proceso entero de forma íntegra no está cumplido, pues no te puedes relajar o no te puedes alegrar. ¿Vale? Venga, principio número 8, que son los peligros. Este principio se refiere a los posibles obstáculos y riesgos que una empresa puede enfrentar en su camino hacia el éxito. Algunos ejemplos de peligros pueden incluir la burocracia, la ambición personal y la falta de energía o motivación. Para aplicar este principio a un modelo empresarial, es importante que la empresa reconozca estos peligros y trabaje para superarlos. Por ejemplo, una empresa podría contratar a un coach empresarial para ayudar a sus líderes a desarrollar estrategias para mantener a su equipo motivado y enfocado en los objetivos de la empresa. Pues muy bien, vamos ya con los dos últimos objetivos que son principios, que son el 9 y el 10. Principio número 9, no será bonito. Este principio significa que el camino hacia el éxito no siempre es fácil y que habrá momentos difíciles y desafiantes. Para aplicar este principio a un modelo empresarial, es importante que la empresa tenga una mentalidad de perseverancia y esté preparada para superar cualquier obstáculo que se presente. Por ejemplo, una empresa de tecnología puede enfrentar dificultades al desarrollar un nuevo producto, pero si mantiene una actitud positiva y perseverante, puede lograr el éxito. Perfecto, y vamos con el último principio. Si hacemos las cosas correctas, ganaremos dinero de forma prácticamente automática. Este principio se refiere a la importancia de hacer las cosas correctas para que una empresa sea exitosa y rentable. Al seguir este principio, una empresa puede lograr el éxito financiero sin tener que hacer esfuerzos adicionales. Muy bien, nos han explicado un poco el significado de cada principio. Ahora le voy a proponer un juego al chat GPT. Vale, le voy a poner gracias por la explicación. Te propongo un juego. Quiero adaptar estos principios a los valores de una ONG. ¿Te parece interesante este juego? Contesta sí o no. Vale, vamos a jugar. Me dice, claro que sí, me encantaría ayudarte a adaptar estos principios a los valores de una ONG. Adelante, vamos a jugar. Y ahora es cuando empieza el uso, digamos, creativo de chat GPT. Vale, no digo que esto lo tengas que aplicar, por supuesto que no, a los valores de tu ONG. Simplemente quiero que veas la importancia de combinar, pues, varias fuentes de información con aquello que tú quieres conseguir. Fíjate, le voy a decir, imagina que he creado una ONG que quiere erradicar la falta de cultura. Y se dedica a la alfabetización total de la infancia de una comunidad sin recursos. Esta ONG quiere guiarse por estos 10 principios, pero necesitamos adaptarlos. adaptarlos. Y aquí lo voy a decir cómo. A. Punto número 1. Un lenguaje más adecuado para una entidad social. Y 2. Unos principios que puedan valer para una ONG de educación. Vale. Eso sí. Utiliza los mismos 10 principios, pero adaptarlos. Venga, vamos a ver qué propone. Fíjate qué rapidez. Da miedo tanta rapidez, ¿eh? Pero no hay que tener miedo. No vamos a perder los trabajos. No hagáis caso a los medios de comunicación, lo que dicen. Ahora voy a leer lo que está proponiendo ChazGPT. Mira, se ha parado en el 9. Le voy a decir que siga. Vale. A ver qué es lo que dice. Venga, principio número 1. Nuestra misión es el cambio. Esta ONG está comprometida con la educación de calidad y la erradicación de la falta de cultura. Nuestra misión es asegurarnos de que cada niño tiene acceso a la educación y las herramientas necesarias para tener éxito en la vida. Número 2. Estamos comprometidos con la educación. Todo el tiempo. Esta ONG está siempre buscando maneras de mejorar y ofrecer una educación de calidad. Estamos comprometidos a trabajar constantemente para encontrar nuevas maneras de educar y ofrecer oportunidades para el crecimiento y desarrollo de los niños. Los resultados de calidad cuentan, no un proceso perfecto. Rompe los esquemas educativos. ¡Guau! El principio número 3 me encanta. Esta ONG está comprometida con ofrecer una educación de calidad, aunque esto signifique romper con los procesos tradicionales y buscar nuevos métodos de enseñanza para asegurar que cada niño tenga acceso a la educación. Me encanta el número 3. Esto me gusta. Muy bien. Principio número 4. Eso se trata tanto de la educación como de batalla. Esta ONG reconoce que la educación no es una tarea fácil. Estamos comprometidos a trabajar duro para enfrentar cualquier desafío y superar cualquier obstáculo que se presente en nuestro camino hacia la erradicación de la falta de cultura. Muy bien. 5. No asumimos nada. Aseguramos el compromiso de la comunidad. Empujamos a la comunidad a sumarse al proyecto educativo. Empujamos al gobierno a que dedique los recursos necesarios a la educación. Esta ONG está comprometida a trabajar en colaboración con la comunidad y el gobierno para asegurar que cada niño tenga acceso a la educación. Asegurarnos el compromiso de la comunidad y nos esforzamos por empujar a la comunidad y al gobierno a que dediquen recursos necesarios a la educación. Fíjate la vuelta que le ha dado Chad GTP. Nike decía que su enemigo era la burocracia y el gobierno, básicamente por los impuestos que pagan las empresas, porque los yankees son muy liberales. Y aquí nos está diciendo que el gobierno es el aliado en una ONG que tenga como misión educar a los niños. Por eso está bien utilizar Chad GTP porque te puede dar unos matices que a lo mejor no habías pensado. Número 6. Trabajamos con conciencia medioambiental y con recursos sostenibles. Utilizamos materiales reciclados para la enseñanza. Cuidamos y promovemos el respeto por el medioambiente. Esta ONG está comprometida con el medioambiente y con la utilización de recursos sostenibles. Utilizamos materiales reciclados y promovemos el respeto por el medioambiente a través de la educación. Muy bien. 7. Nuestro trabajo no está hecho hasta que cada niño esté alfabetizado. Qué bien lo explica aquí. Esta ONG está comprometida a asegurarnos de que cada niño tenga acceso a la educación y a las herramientas necesarias para tener éxito en la vida. Nuestro trabajo no está completo hasta que cada niño esté alfabetizado y tenga herramientas para tener éxito en un futuro. Muy, muy bien. Número 8. Peligros. Reconocemos los peligros que enfrentamos en nuestro camino hacia la erradicación de la falta de cultura. Estamos comprometidos a superar estos peligros incluyendo la falta de recursos, la falta de apoyo gubernamental y cualquier otro obstáculo que se presente en nuestro camino hacia el éxito. Principio número 9. Va, que ya acabamos. No será fácil, pero la educación es esencial para el éxito. Esta ONG reconoce que la educación no es una tarea fácil. Está comprometida a trabajar duro para enfrentar cualquier desafío y superar cualquier obstáculo que se presente en nuestro camino hacia la erradicación de la falta de cultura. Sabemos que la educación es esencial para el éxito de los niños. Bueno, esto es un poco más de lo mismo. Este no me gusta tanto. Y número 10. Si hacemos las cosas correctamente, ayudaremos a los niños a tener un futuro exitoso. Fíjate que el principio número 10 de Nike era que si hacíamos el trabajo bien hecho, ganaríamos dinero de forma automática. Y ChatGPT está adaptando a un lenguaje más adecuado para una ONG de educación el principio número 10 de Nike. Muy bien. Ahora le voy a decir lo siguiente. Preséntame estos 10 principios en una tabla. En una tabla. Venga. Vamos a ver. Muy bien. Y fíjate qué rapidez. Principio número 1, 3. Y en la columna de la derecha te explica de forma más resumida en qué se basa este principio. Pues muy bien. Para finalizar, yo creo que voy a hacer un artículo sobre esto. Así que le voy a decir lo siguiente. Perfecto. Simula ahora que eres un experto en blogs y SEO. y redacta un artículo sobre la adaptación de los principios de Nike a los valores de una ONG. Una ONG. Dame el título. Y le voy a poner H1 y dame un H2 con un resumen de los 10 principios de Nike y un H2 que son los subtítulos para quien no lo sepa con la adaptación de los principios de Nike a los valores de una ONG. Una ONG. Y un H2 con un resumen o una conclusión. Venga. Pues vamos a dejar que trabaje. Conclusión. Y aquí puedes ver... A ver. Adaptando los principios de Nike a los valores de una ONG de educación. Ese es el título que ha seleccionado ChadGPT. Bueno. Como estás viendo en pantalla, y si no lo ves porque me estás escuchando en el podcast, está haciendo ese artículo con una velocidad increíble. Así que esto es simplemente lo que te quería demostrar. No tanto el contenido. Me da igual Nike y sus principios. No era esto lo que te quería comentar. Era que a partir de combinar diferentes fuentes de información, puedes crear contenido original para tu trabajo. Si es que necesitas, pues, digamos, inputs creativos como el que te puede dar ChadGPT. Bueno. Voy a revisar que esto esté bien. Y voy a editar y a lanzar este artículo y este vídeo. Así que venga. Nos vemos en los siguientes episodios. Hasta luego. La Escuelita de ONG.com Todo sobre campañas de sensibilización y causas sociales. FanRacing para cumplir con tu misión.